Fue una temporada realmente exitosa, con mucho trabajo previo después de una temporada anterior que había sido relativamente mala. Este verano vimos colmado de turistas el bolsón con turistas que venían a recorrer por el relax, por la naturaleza que este destino ofrece, con perfiles de turistas que siguen afianzando al destino, como son las familias y el grupo de amigos, el grupo de amigos que por ahí va más para la montaña, para esta red de interconectadas refugios de montaña que tenemos más grande en Sudamérica, y después la familia que optaba por excursiones aquí en el Bolsón y cercanas, que podían estar durante todo el día, y con esta gastronomía y estas cervecerías que realmente van aumentando la calidad en el servicio al destino. Realmente, bueno, Fiesta del Lúpulo, desde hace cuatro años que se viene trabajando muy fuertemente en esta Fiesta Nacional del Lúpulo, que fue la 46ª Fiesta Nacional. Este año se quiso mantener esta vara alta de no solamente traer artistas de renombre nacional, sino que en este escenario se pueda disfrutar de muchos talentos que hay, tanto locales como regionales, y sí apostando fuertemente a lo que son las cervecerías y el polo gastronómico en cuanto a comidas, al patio de comidas. Que bueno, que realmente fue un éxito, muchísima, muchísima gente superó nuestras expectativas. Ya 10 días antes de que se concretara esta fiesta, tuvimos que desde la Secretaría de Turismo alargar una comunicación, porque ya las reservas estaban a tope, la ocupación fue del, nunca digo al 100%, porque sería como muy, muy, pero sí al 99,3,5% con respecto a la ocupación. Y esto se viene dando también ahora para lo que es este fin de semana que viene del 24, que también es un feriado largo en donde hay muchísimas consultas. Y por supuesto la proyección a Semana Santa, que es otro puntapié y otro feriado importante para nosotros acá en la localidad. Para ese feriado ya nos preparamos, estuvimos haciendo un análisis en cuanto a reservas, todavía la ocupación, bueno, no la vamos a tener hasta esos días, pero sí el nivel de reservas es muy bueno. Ya en el verano habían consultas por Semana Santa, que era para nosotros algo, bueno, fuerte, positivo, por supuesto, de que ya en el verano se empezara a ver el abril ocupado también. Estamos rondando en un 60% de reservas, que es un número muy, muy amplio. Así que preparándonos con actividades, con eventos, con eventos también por parte del privado. En breve estaremos largando seguramente alguna creación de cronograma o de eventos con el rejunte de todos los privados de lo que van a ofrecer. Trabajando también fuertemente con el gastronómico. Estuvimos en reunión hace pocos días atrás en algún menú que tenga que ver con la producción que se genera acá en el Bolsón, que es muy buena, es genuina y es de acá. Y bueno, que a través de ello se haga una carta especial para el turista con un menú turístico, pero que contenga estos ingredientes y estos sabores auténticos que tenemos en el Bolsón.